Un saludo a la barra futbolera y jurídica que nos acompaña en esta séptima edición de la jugadita en Fútbol al Derecho y en donde hablaremos de todas las novedades acerca de nuestras dos grandes disciplinas, el fútbol y el derecho. Recuerden que ya tenemos en nuestro canal la primera parte del especial dedicado a explicar en qué consistió el denominado cartel de la boletería que conllevó a la expedición de una sanción por valor de 18.350 millones de pesos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación Colombiana de Fútbol, sus directivos y demás personal naturales en donde se evidenciaron actuaciones irregulares que conllevaron a que un operador se ganara la licitación en la venta de las boletas a las eliminatorias de Rusia 2018 así como se investigó la reventa de estas mismas boletas y el próximo miércoles 27 de enero llegamos con la segunda parte de este especial que de antemano les agradezco porque les ha gustado a muchos de ustedes. Así que aquí están nuestras jugaditas de la semana. Vamos con nuestra jugadita número 1. Posible cancelación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y si bien estamos en el 2021 la denominación de los Juegos Olímpicos se mantiene como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es que en el curso de la semana el periódico The Times señaló la seria posibilidad de que estos Juegos Olímpicos a disputarse como ya lo dijimos en la ciudad de Tokio, Japón, se cancelaran y la causa es el nuevo aumento en los casos de coronavirus en el país nipón. Refiere este periódico que dicha circunstancia ha llevado al gobierno japonés a contemplar el anuncio de dicha decisión y que se está buscando evitar el mayor traumatismo posible frente a esta circunstancia. Sin embargo, el director del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, señaló que no tenemos en este momento ningún motivo para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se vayan a inaugurar el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. Con todo esto crecen los rumores sobre la celebración de los Juegos Olímpicos y de llegar a darse esta circunstancia sin duda pondrían jaque a todo el deporte a nivel mundial en el 2021 además de los distintos eventos que están por celebrarse en el mundo incluyendo, para nuestro interés, la Copa América del año 2021 que ya fue aplazada en el 2020. Jugadita número 2. Segunda jornada del fútbol colombiano. Partidos pendientes de la primera jornada y aplazados en esta segunda es el panorama del fútbol profesional colombiano como consecuencia del denominado coronavirus. Sin embargo, a la fecha, hasta hoy 24 de enero, se han podido celebrar dos partidos del fútbol profesional colombiano correspondiente a la jornada colombiana y lo que nos espera es lo siguiente. Empezamos diciendo que el viernes 22 de enero el Deportivo Independiente Medellín derrotó dos goles por uno al Patriotas de Boyacá y ayer sábado 23 de enero se enfrentó el envigado contra el Deportivo Pasto ganando el equipo cuyo abro un gol por cero. Hoy, domingo 24, debe jugarse la jornada con los siguientes partidos. Tenemos América contra Águilas Doradas, Jaguares contra Bucaramanga, Pereira contra el Deportivo Cali y el Santa Fe Tolima. Se debió aplazar como consecuencia del aislamiento que tenemos en la ciudad de Bogotá. Mañana lunes jugarán La Equidad contra el Atlético Nacional. En una polémica que se está generando, van a jugar en el estadio Héctor Elzipa González del municipio de Zipaquirá y en donde ya se han quejado por el estado de la gramilla. De igual manera, mañana jugará el Once Caldas contra el Junior de Barranquilla y el martes 26 se tenía pendiente el partido de Boyacá Chico contra Millonarios, pero el mismo fue aplazado por decisión de las autoridades municipales de Tunja. En cuanto a la Copa Bet Play, ya están listas las semifinales de esta y se disputarán el próximo 27 y 28 de enero con los partidos Medellín contra el Deportes Quindío y el Deportivo Pasto contra el Deportes Tolima. Este último, es decir, el Deportes Tolima, avanzó tras derrotar al Atlético Nacional el pasado 21 de enero dos goles por cero con goles de John Narváez y Hamilton Campas. Recordemos nuevamente que la programación del fútbol colombiano se encuentra supeditada entonces a la evolución en el país del nuevo pico que se presenta como consecuencia del COVID-19 y el predominio en el aumento de personas contagiadas con la enfermedad. Jugadita número 3. El campeón de la Copa Sudamericana El Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, más conocido como el Alcón, es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2021. Defensa y Justicia fue creado el 20 de marzo de 1935, llegó al fútbol de primera división en la Argentina en el año 2014 y en 2017 logra su primera participación en un torneo internacional en su historia. precisamente a la Copa Sudamericana que se celebró en dicho año. En el 2020 disputa su primera Copa Libertadores de América y ayer, como ya lo mencionamos, consigue su mayor logro deportivo al titularse campeón de la Copa Sudamericana edición 2020 al derrotar por 3-0 al club atlético Lanús. Dos colombianos pertenecen al nuevo campeón sudamericano. El primero es Mauricio Duarte, de 28 años, proveniente del Cúcuta Deportivo y Raúl Loaiza, de 26 años y quien venía de jugar en San Lorenzo de Almagro. Además, para todos los que vimos el partido, fue muy grato ver a su director técnico, un hombre viejo conocido del fútbol, el gran Hernán Ariel Crespo, que con este consigue su primer título como entrenador. ¡Felicitaciones al halcón! Jugadita número 4. Amistoso Selección Colombia Femenina. La Selección Colombia Femenina disputó el pasado 18 y 21 de enero del 2021 partidos amistosos contra su similar de Estados Unidos. En su primer encuentro cayó por 4-0 y en el segundo partido fue derrotado por 6-0. Si bien el resultado global no fue el esperado por las jugadoras colombianas, estos partidos sirven como de referencia para seguir fortaleciendo el fútbol femenino de nuestro país. La organización de un campeonato conforme a los estándares a nivel mundial, la estabilidad laboral de las jugadoras y el constante fogueo internacional resulta en claves en la consecución de dicho objetivo. Estas fueron nuestras jugaditas de la semana a través de nuestro canal de YouTube de Fútbol al Derecho. Les recordamos que tenemos nueva página web. Visítenos en www.futbolalderecho.com Suscríbanse a todos los servicios que tenemos ahí, déjenos sus comentarios y bienvenidos todos para que sigamos haciendo crecer esta barra futbolera y jurídica de Fútbol al Derecho. También recuerden que consultar nuestros distintos programas es muy fácil. Pueden hacerlo en las distintas listas de reproducción del canal que traen consigo los temas en Derecho y Fútbol, así como los capítulos del consultorio de Fútbol al Derecho y de la Jugadita. Y como no, el de nuestros especiales de Fútbol al Derecho. No olviden que esta noche, a las 8 de la noche, nos volveremos a ver con el consultorio de Fútbol al Derecho en donde hablaremos de todas las novedades del fútbol en Colombia. Y un caso polémico, la sanción que emitió la Di Mayor contra jugadores de la América versus la que emitió en su momento contra Teófilo Gutiérrez. Finalmente, no olviden que a través de nuestra página de Facebook de Fútbol al Derecho pueden ver los programas que realizamos con los amigos de Dame Gol América todos los jueves a las 8 de la noche, horario colombiano. Además, en donde hablamos de actualidad del fútbol latinoamericano también con los amigos de fuera de lugar del Ecuador todos los martes a las 7 de la noche. De esta manera, damos por terminada nuestra jugadita y les decimos gracias y nos escuchamos en nuestro próximo programa. Chao.